y seguimos en estudio 9 desde canal 9 para toda la provincia de santa cruz de manera conjunta con el eu 14 radio provincia hoy disfrutando la voz y la historia de juan rubio el líder de the rockets que es lo que se imaginan como banda juan a futuro los próximos años bueno lo que sí no podemos dejar de mencionar que la banda que estamos muy agradecidos porque año a año se ha ido superando hemos realmente tenido que hacer varios cambios integrantes y demás pero creo que hoy en día estamos en el mejor momento hemos alcanzado un nivel de reconocimiento muy bonito donde ya nos piden para algunos festivales creo que lo que el próximo paso para nosotros sería quizás una fiesta del lago ni que hablar de repetir lo que es el cumpleaños de río gallegos primero que el año pasado tuvimos la experiencia y realmente nos fue muy bien que escenario sí que escenario hermoso bueno a mí a mí me encanta yo mientras más grande el escenario mejor pero así y así que creo que a futuro eso consolidar un poco más quizás si se puede empezar a viajar un poco más por el interior que este año lo hemos podido hacer y entonces extender ese reconocimiento un poquito más y bueno por supuesto seguir tocando que es lo que más nos importa lo que más nos gusta vamos a introducirnos en un ping-pong yo te pido un destino un viaje a un lugar donde te irías bueno hay un lugar que ya fui varias veces pero sin lugar a dudas volvería que es islas galápagos me fascina galápagos es algo hermoso es uno de mis lugares favoritos del mundo así que si tuviera que elegir uno me vuelvo a puerta llora en galápagos y dentro de argentina dentro de argentina bueno ahí no puedo ser objetivo me fascina córdoba siempre volvería si tengo familia tengo todo allá pero quizás un lugar donde fui y no estuve mucho tiempo y me gustaría volver es a misiones en las cataratas estuve de paso y me pareció algo hermoso así que me gustaría volver desde el sur y bien al norte si a ver estoy dejando de lado todo lo que es chaltén calafate y demás la verdad que de irme puedo quedar ahí y ser muy feliz te gusta más el contacto con la naturaleza desde la montaña o le preferís la playa soy me gusta más en realidad puedo disfrutar de ambas puedo disfrutar de ambas creo que me llevo mejor con el frío que con el calor pero realmente contacto con la naturaleza en cualquiera de sus variantes me encanta así que lo paso bien en cualquier lugar cuál es la comida favorita que tiene juan rubio bueno ahí también hay varios pero creo que de lo más favorito siempre me acuerdo que mi mamá me hacían inclusive los cumpleaños y todo viste que te preguntan bueno qué querés comer hoy lasaña me gusta mucho las pastas me gustan mucho mi abuela mi abuela materna y tal descendiente de italianos entonces tenemos teníamos mucho lo de la pasta los domingos y demás entonces sí eso lo tengo incorporadísimo y un relleno particular tiene que tener esa lasaña y siempre tiene salsa boloñesa tiene espinaca ricota cebolla salsa blanca y creo que creo que eso es todo o jamón creo que también y te gusta cocinar sí me gusta me gusta y tu especialidad creo que lo hago bien bueno me sale muy bien el pastel de papas las pastas en general también las salsas sí sí la pizza me dicen que sale rica también bien honestamente cocino un poco de todo me gusta volviendo a lo estrictamente musical cuál es tu canción favorita bueno hablábamos fuera de aire que esto es realmente muy muy difícil tengo muchas canciones que me fascinan puedo ir por la fácil y decir que don't stop me now o me and rapsody the queen pueden tranquilamente ser mis mis canciones favoritas pero no estaría siendo justo porque realmente hay un montón de otras que también entrarían ahí en el top y si yo te pido una canción en español uff bueno también a mí me gusta muchísimo muchas bandas de acá particularmente creo que si tuviera que elegir una canción elegiría quizás algo de almendra por hay mucha hacha ojos de papel o barro tal vez es una canción hermosa vamos a escuchar cantar un poquito sí como no ya lo estoy queriendo ya me estoy volviendo canción barro tal vez porque esta es la corteza donde el hacha golpeará donde el sueño se dejó para callar no me acuerdo mucho más la letra pero es una canción hermosa hermosa y creo que la compuso cuando tenía 12 o 13 años es una locura y a vos en lo particular te traslada algún momento de tu vida esa canción y creo que me traslada mucho a cuando era más pequeño al no sé 10 12 años que tuve también mi hermano tuvo una etapa muy espineta nosotros somos cinco hermanos yo soy el anteúltimo así que me influenciaron mucho mis hermanos más grandes o sea yo tuve etapas donde no sé mi hermana más grande era fanática de luis miguel entonces me sabía todos los boletos de luis miguel tuve la etapa donde escuchaban a alejandro sanz que salió el unplug y todo tenía todos los temas de alejandro sanz tuve el primer unplug de jakira donde estaban los ladrones me sabía todos los temas entonces realmente había de todo o sea a mis papás también les gusta mucho el folclore mis abuelos les gustaba mucho el folclore escuchaban no sé cuestiones como jairo o demás y que realmente son cantantes increíbles entonces escuchaba de todo pero si yo tuviera que elegir me inclino por ese lado y si yo vos recién me decías una canción favorita lo relacionas con Queen tu artista o tu cantante favorito bueno esa sí es fácil, esa es Queen esa sí, en banda favorita no tengo dudas esa es más fácil después obviamente hay miles pero ahí sí tengo que elegir una sí a ver, un aroma, un olor y puede ser el aroma del asado en la casa de mis abuelos maternos en Córdoba porque era el aroma de la juntada porque eran los domingos que nos juntábamos a comer el asado o pastas dependiendo pero me acuerdo siempre del asado porque si estaba lindo hacíamos afuera y es genial y uno que es algo que sí huelo todos los años y me fascina es el olor de la retama de olor amarilla que empieza a florecer ahora que para mí es el olor a la primavera entonces estoy contando los días hasta que vuelvan a florecer porque es un olor espectacular y cuando voy caminando busco retamas para quedarme un rato y seguir el viaje porque me cambia el humor totalmente y vos decías que preferís más el frío pero si yo te pregunto ¿cuál es tu estación favorita? y si tuviera que elegir una creo que primavera porque no hace ni mucho calor ni mucho frío estamos como en el medio dependiendo de la latitud pero sí, creo que si tuviera que elegir sí, sí, primavera ¿te gusta leer? me gusta, me gusta mucho leer ahora la verdad que cada vez tengo menos tiempo pero trato de mantenerme con la lectura ¿y un libro que elegirías cuál es? y hay muchos muy buenos creo que Rayuela sería uno de los de cabecera pero hay un libro en particular que a mí me marcó mucho que es El mundo de Sofía de Justin Gardner que es como una introducción a la filosofía en forma de una novela y me acuerdo que lo tuve que leer para el colegio y me quedó marcado y de vez en cuando lo releo porque es realmente maravilloso ¿y lo recomendarías? sí, por supuesto ¿un abrazo de quién te gustaría recibir? y creo que de mi abuelo de mi abuelo materno ¿cómo se llamó? él se llamaba Agustín Agustín Gómez Pedro Agustín Gómez y yo me acuerdo que siempre era esperar a las vacaciones porque si bien, como te digo no viví nunca mucho tiempo ahí íbamos todas las vacaciones verano, invierno entonces era como nuestra segunda casa y yo la verdad que no conozco al día de hoy creo que no voy a conocer nunca una persona con los valores con la integridad ¿viste esas personas que vos podés hablar con cualquiera y todo el mundo te dice tu abuelo es una maravilla que siempre te hagan bien que inclusive podés buscar por todos lados y no vas a encontrar nadie que diga nada malo bueno, de esas personas y así que creo que sí de Pedro Agustín Juan, un placer que nos hayas visitado ha sido muy grato escucharte y conocerte un poco más muchísimas gracias y la verdad que muchas gracias también por la invitación y por bueno, dejar mostrar un poco más quizá de lo que se ve solamente de los Rockets Juan Rubio estuvo en Estudio 9 desde la Televisión Pública Santa Cruceña de manera conjunta con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz el agradecimiento a ustedes y la invitación para el próximo viernes para seguir conociendo nuestras artísticas muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!